Viene el emisario, señor. Va a un estratagemo. Creo que es Águila Negra. Y trae bandera de paz. Sí, señor, es una bandera blanca. ¿Tenerías? He dicho que de la orden, teniente. Sí, señor. ¡Abran fuego! ¡Atención! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Apunten la elevación a un grado! ¡Fuego en cuanto esté encargada! ¡Calla! ¡Vábanca la! ¡Aquí viene el beso! Ahora tenemos el punto exacto. ¡Alto! ¡Dú, apártate del cañón! ¡No! ¡Deténganlo! ¡Basta! ¡Arresten a ese hombre! ¡No! ¡Hay una mujer blanca en el poblado! ¡No disparen! ¡Ordenen que cese el fuego, señor! ¡Mire! ¡Mierda! ¡Dónde a botasilla! ¡Fuido, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ey, doctor! ¡Ey, doctor! ¡No! ¡A ellos! ¡Perseguid a esos bastardos! ¡Vino, vino! ¡Ay, yahuá! ¡Agruparse! ¡Formen la compañía! ¡Primera línea carabinas! ¡Segunda línea sables! ¡No cagáis! ¡Iguan, acutá! ¡Desembainen! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡No cagáis! ¡No cagáis! ¡No cagáis! ¡A la carga! ¡ Muslim! ¡No cagötáis! ¡Gracias! 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 ¡Topa! ¡Agruparse tras sus guiones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Formen a tropa dos columnas! ¡A derecha e izquierda! ¡Avanzaremos a galope tendido y atacaremos el poblado por ambos blancos! ¡Usted mande a la izquierda, yo a la derecha! ¡Gracias!